No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que es lo que tuviera cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Llegué con ella y no puedes liar Eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada, el disimulador Que solo llamaban, no vienes más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar las cosas y dos mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No vales la pena No me vuelvas a llamar, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes liar Eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada, el disimulador Que solo te hablarán, no vienes más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Yo me cansé de escuchar las cosas y dos mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy No te voy a perdonar, mi correa ya no puedes obligar Eran tus labios los que la besaban, canalla No me sirvió, era el disimulador Que solo llamaban, no vienes más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me cansé de escuchar las cosas que no me tiras. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy, no vales la pena. No me vuelves a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy, no te la doy, no te la doy.